...Franmas Televisión, arroba Franmas TV... ...y bueno aquí estamos en Alcorcón dando comienzo a estas navidades... ...y qué mejor de estar en buena compañía que es con Manuel... ...buenas tardes Manuel... ...buenas tardes, aquí estamos hoy como todos los años... ...hacer dos actuaciones para nuestro Belén viviente... ...que es una tradición en Alcorconea... ...y por lo tanto pues nosotros los alfareros de aquí de esta ciudad... ...no revivimos porque este día sea un día maravilloso para grandes y pequeños. Por supuesto que aquí no entra ni el tiempo, ni el viento, ni la lluvia y nada... ...por qué, porque está el calor de todos los integrantes de este Belén viviente... ...para que lo podamos compartir con todos ustedes a través de Franmas. Pues muchas gracias a todos porque estáis aquí... ...dando la propaganda de este evento que realizamos todos los años... ...con todo cariño, la lluvia nos está respetando esta tarde... ...estos días estamos sufriendo porque después de meses y meses de entrenamiento, de ensayos... ...y el tiempo nos ha respetado. Un poco de frío, pero bueno, eso se nos pesa bien... ...con unos fuegos y unas castañas que después damos, ¿eh? Como dice el dicho, a mal tiempo buena cara... ...y creo, me parece Manuel, que el próximo año van a contar con mi presencia, ¿eh? ...porque a mí todo esto me encanta. Me gustaría que estuvieras. Por supuesto que sí, que el próximo año... ...porque sabes que contigo y tu hijo siempre contamos. Que sí, que a mí toda esta marcha me encanta. ¿El Corco nos pertenece? Nos pertenece, por supuesto. Que muchísimas gracias por tus palabras y bueno, a disfrutar de este comienzo que en breves minutos daremos. Muchas gracias. Señor... José Roldán. José Roldán, como bien dijo él, bueno, aquí como ven están con sus vestimentas muy típicas... ...y bueno, a ver, José, ¿cuánto tiempo hace que estás en esto? ¿De dónde sos? ¿Cómo has iniciado este lindo momento? En este momento, este año, el Belén viviente, es el primer año... ...pero llevamos, luego en la Comunidad de Madrid, en el centro de mayo de Alcorcón... ...llevamos 7 o 8 años, ¿no? Y entonces, bueno, hacemos no solamente música... ...y hacemos folclores y bailes y canciones y de todo tipo, ¿no? Eso es lo lindo, porque a los que realmente nos gusta a veces la música o todo tipo de marcha... ...bueno, tratamos siempre de integrarnos y en esta oportunidad a este acontecimiento... ...de ya prácticamente de terminar el año 2016 y disfrutar entre familia, entre amigos... ...aunque esté el tiempo un poquito ahí fresco, que nos pueda llover, pero que no, que toquemos... ...hoy no va a llover porque estamos todos nosotros aquí para disfrutarlo. A ver, ¿con quién estamos? Se va acercando la gente, ¿verdad que sí? Sí, sí se va acercando, es una cosa que hacen todos los años y está muy bonito... ...la gente se acerca porque gusta. Bueno, y aquí estamos con Tamara, porque ya nos estamos conociendo de a poquito... ...y bueno, Tamara, por supuesto que no te ibas a faltar, no ibas a faltar a esta cita obligada, ¿no? Pues no, porque me gusta mucho, porque estamos aquí viendo el Belén de la calle Mayor... ...que es muy bonito y hay mucho ambiente y se está muy bien, en carga frío. El Belén viviente, también aquí los puestos medievales que estaremos disfrutando también junto a todos ustedes. Y bueno, chicas, ¿qué les puedo decir? Que la vida es esta, disfrutar cada momento y en este momento disfrutar esto que es lo más lindo, que es lo religioso. Pues sí, que es lo más bonito que hay, por supuesto, y es lo mejor y es lo que hay que hacer, disfrutar... ...y llevarse bien con todo el mundo y nada, y pasar muchas felices fiestas y nada, y hasta el año que viene. ¿Qué es lo que te parece a ti el árbol de Navidad de este año? Muy bonito, no lo he visto todavía con las luces, pero debe ser precioso, porque del año pasado fue muy bonito... ...y este año me figuro que será igual o más bonito. Te vas a sorprender, ¿eh? Está mucho más lindo que el año pasado. Bueno, y aquí seguimos recorriendo todo esto maravilloso y estamos con Elena. ¿Qué Elena, a qué se dedica? A las castañas. A las castañas, y bueno, el día está y se presta para comer castañas, ¿no? Hombre, pues sí, hace un día muy bueno y así se comen castañas. Y bueno, ¿qué te parece en el día de hoy? Ah, pues muy bueno. A mí me gusta y a mí el tío del Belén llevo ya 10 años. ¿Eso te iba a preguntar? Llevo 10 años en el Belén y a mí esto me encanta mucho. Siempre, todos los años, si puedo, vengo. Bueno, que sea por muchos años más, que tengas una feliz Navidad, un próspero año 2017. Y bueno, muchísimas gracias por tus palabras, ¿vale? Bueno, Sara, a ver, ¿y tú a qué te dedicas aquí en este puesto? Soy castañera. ¿Castañera? ¿Hace muchos años? 17. 17 años, pero que estás aquí... Este es el 17 años que me pongo. ¿Pero aquí siempre en Alcorcón? Sí, sí, siempre, siempre. Yo he nacido aquí, en mi pueblo. Qué bonito, no hay de estar, por supuesto, compartiendo esto que siempre se hace cada año, ¿no? Mucho, muy bonito y además es cordial, es... bueno, es mi pueblo. Estamos ahora con Mariano, que Mariano, ¿a qué se dedica aquí, a ver? Yo soy aquí el herrero. El herrero, bueno, buen oficio, ¿eh? Bueno. ¿Cuántos años hace que te dedicas a esto aquí en Alcorcón? Yo hace ya muchísimos años que vivo en Alcorcón, porque aquí han nacido mis nietos, mis bisnietos y de todo, o sea que, figúrate, y llevo muchísimos años. Y que yo me recuerde, llevamos, yo me llevo haciendo el Belén unos 15 años aproximadamente. Es maravilloso, y uno cuando lo hace con ganas, ¿qué más le puedo decir? Que lo vive, pero como si fuese algo muy nuestro, ¿no? Eso no, eso es nuestro, de verdad, es que es nuestro. Es nuestro, por supuesto que sí. Así que muchísimas gracias, Mariano, por tus palabras, que tengas un feliz año 2017, y bueno, siempre que estemos con estos acontecimientos de Alcorcón, siempre estaremos por acá acompañándolos. Muchas gracias a vosotros por vuestra deferencia conmigo, y lo mismo os digo, que paséis un feliz año y una feliz fiesta, ¿vale? Muchísimas gracias, y nos vemos el próximo año, si Dios quiere, ¿verdad que sí? Si Dios quiere. Si Dios quiere. Vamos a dar comienzo a la represión. La presentación del Belén viviente en su decima octava edición. Lo primero, quiero agradecer a nuestro señor alcalde, don David Pérez, la presencia suya en este evento. A toda la corporación municipal, y a las concejalías de urbanismo y conservación, parques y jardines, seguridad y cultura. ¿Por qué les doy las gracias? Porque sin su ayuda y sin su colaboración sería totalmente imposible poder hacer el evento, que creo que es muy bonito, como es el Belén viviente. Bueno, buenas tardes a todos. Yo voy a ser muy breve porque todo es lo que queremos ver ya en la representación. Y solamente quiero felicitar las fiestas a todos los que estáis aquí y pedir un aplauso muy fuerte para todos los que hacen posible este maravilloso Belén viviente. Especialmente a los pastorcillos que están allí con un poquito de frío. Feliz Navidad a todos y muchas gracias. A continuación, le doy la palabra a nuestro arquitreste Paco Moreno. Buen hombre, buscando cobijo. Lo siento, está todo lleno, continúen su camino, busquen río abajo. La calle está vacía, ni un alma hay despierta, tan solo la luna que los mira inquieta. Por las calles de Belén continúan andando, cruzan un puente, también un prado. Después de tanto andar, al final divisan un establo. Mira, María, ahí será. Ahí será donde nacerá tu hijo, entre el buey y la mula. Nos convijarán del frío. Y la luz de la luna clara alumbró su cara. Cógeme la mano, José. Aprieta con fuerza, que lo estoy sintiendo. El momento está cerca. Y el llanto de un niño despertó en la madrugada. Ha sido muy valiente. Lo puso en sus brazos y le venció en la frente. Ya tienes tu hijo fruto de tu bien. Descansa, María, que el niño ya duerme. Casi amanecía. El niño lloraba y José sonreía. Hasta las estrellas, al verlo venir, un ángel bajó del cielo. Divisó a unos pastores durmiendo y les avisó diciendo, Despertad, despertad, pastores. Vengo a anunciaros una buena nueva. Ha nacido aquí, en Belén, nuestro Mesías, el Hijo de Dios. Está acostado en un pesebre. Corred, id, adorad. Los pastores se levantaron y a todos los que vieron rápido les avisaron. Corred, correr, despertad. Ha nacido el Mesías. Corred, dí, adorad. predominó la комisía. Con los pastores se levantaron. Los pastores se levantaron en el booker. Podertu,ega, despertad. El malnito de los pastores se levantaron. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben, volverá a violar frío. Beben y beben y vuelven a beber, los peces en el río, volverá a violar frío. Por el camino que lleva Belén van caminando María y José. Beben y beben y vuelven a beber, los peces en el río, volverá a violar frío. Pasaron a su tierra por otro camino. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ... ... ... Este año... ... ¿Quién ha sido el más malo de aquí? Ya está. Mira, mamá. Bueno, y acá seguimos recorriendo estos puestos tan medievales y nos encontramos con Aurora. Buenas tardes o buenas noches, Aurora. Es un placer contigo estar aquí. Bueno, ¿qué te ha parecido el primer día de hoy? Seis años llevo ya en los puestos de Arcorcón, haciendo el Belén Vivientes, y me parece muy bien. Y quiero que acuda toda la gente que pueda para colaborar un poquito más. Porque dicen que la unión hace la fuerza, ¿verdad que sí? Ese es el dicho que siempre hay que reconocer. Sí, señora. La unión hace la fuerza, pero para todo. Para seguir luchando, para seguir unidos y para seguir todo lo que se puede hacer por el pueblo y por toda la gente. Muchísimas gracias y se lo agradezco en el alma. Y que tengáis mucha, mucha felicidad. Y que el año nuevo le tenga mucha, mucha, mucha felicidad como deseo para todos. Y por supuesto que ser siempre humano, ¿no? Porque, bueno, uno ayuda, pero también le gusta que lo ayuden. Bueno, y aquí estamos con las chocolateras, ¿verdad que sí? ¿Con quién tengo el placer, en primer lugar, de hablar? Con Dori, Paloma y Rosy. Bueno, qué lindos nombres. Y bueno, chicas, ¿cuántos años hace que están en todo esto que uno comparte con tanta alegría, no? Porque es algo muy congomerativo en todos los países, realmente. Y bueno, que acá estamos en invierno, pero a pesar del tiempo, realmente no nos llueve. Está el día ahí con frío, pero la gente se agolpea todo esto, ¿verdad que sí? ¿Cuántos años sos, por ejemplo, tú, que estás en esto? Pues, ¿cuántos años? Hace 18 años, cuando se empezó a hacer la hermandad. La hermandad. La hermandad lleva más años. Pero el Belén viviente, 18 años. 18 años, ¿cuántas historias hablar de esos 18 años, verdad? ¿Cuántas caras habrán visto en todo esto? Así que, a ver, ¿y para ti, cariño? Yo llevo menos años, yo llevo 5 o 6 años, nada más. Bueno. Pero contenta. Nada más, pero también tiene su historia, ¿no? Sí. Así que, chicas, a ustedes, por lo que veo, se dedican a algo que a veces no nos lo tenemos permitido. ¿Y a qué se dedican a ustedes acá en los puestos? Al chocolate. Al chocolate. Al chocolate. ¿Chocolate? Mira cómo lo hacemos al baño María. Es espectacular, ¿eh? Así que, chicas, que tengan muchas bendiciones, que tengan un feliz año. Y, bueno, esto lo verán a través de FranMás en YouTube. Y, bueno, cada año siempre compartimos con ustedes también este momentito. Muchas gracias. Felicidades. FranMás Televisión, arroba FranMás TV.